Comunicado de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Villa Géser. El pasado 20 de agosto, dos meses, dos meses atrás, 60 días, la Municipalidad a través de la Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos detecta y paraliza, detecta y paraliza trabajos que se estaban realizando en el interior de la propiedad sin contar con la debida autorización municipal. Es lo que te decíamos, una construcción clandestina, una obra clandestina. Y sigue el comunicado. Y luego, posteriormente a la intimación, los propietarios solicitan mediante el aviso de la obra la autorización únicamente, y esto es lo que vos estabas remarcando, para las siguientes tareas. Cambio de carpintería, cambio de revestimiento de pisos, pintura interior, cambio de revestimiento de baños y retiro de mesadas. Esto es parte de las tareas que ellos tenían aparentemente autorizadas. Y la otra cuestión es... Pero acá hay un detalle importante. Trabajos que son autorizados en planta baja, Ana, no en altura, en planta baja. Lo que sospechan las autoridades, y esto no lo están confirmando abiertamente, lo que sospechan las autoridades es que desde el edificio continuaron con las reformas o con las obras en la parte trasera, en esa estructura de 10 pisos, y en la parte superior. Señor, es lo que entienden con respecto al derrumbe. Por eso se sospecha de que se habría continuado con las obras que no estaban autorizadas. Sí. Bueno, y después hablan de algunas cuestiones más, que la verdad es que yo no termino de comprenderlas. Sí, el ascensor y el pasadizo que intentaban llevar adelante. Lo que no sé si en base a esto y algún tipo de construcción, algún tipo de trabajo, de tarea que llevarían adelante, con excavaciones, es lo que finalmente pudo hacer que se diera parte de la estructura de estos 10 pisos del edificio. Subió un poquito el comunicado porque hay una parte interesante que habla del ascensor. Ahí no más, ahí no más, y ya termina. Por otro expediente, es decir, un expediente aparte, Negra, solicitan la instalación de dicho ascensor, acto que el municipio resuelve haciéndole saber el 15 de octubre, dos semanas, diez días, de la necesidad de presentación formal de la documentación correspondiente a esta obra de ascensor. En estos momentos, si no se puede hablar de esto, sobre lo que está haciendo derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada, es decir, la parte trasera, se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular. Es lo que te marcábamos en un comienzo, el municipio, las autoridades creen, hicieron caso omiso a lo que había pasado el 20 de agosto y continuaron con las obras de manera ilegal. ¿Qué terminó sucediendo? ¿Qué termina pasando? Se desplomó el edificio. Vaya a saber qué tipo de obras estaban realizando en esta parte que hoy ya no está. Ahora, hablaban de pasajeros o de personas que estaban en el interior de este edificio. ¿Son los propios trabajadores que quizás venían de otros lugares, de otras localidades y se habían quedado para dormir en el lugar? Puede ser. ¿Era el propio alojamiento de donde ellos estaban trabajando? ¿Son las personas que aparentemente serían parte de estas tareas que estaban realizando? Y la otra pregunta que me hago es si hay algún ingeniero, algún arquitecto, justamente a cargo de todas las renovaciones que estaban intentando llevar adelante. A ver, ante la segunda pregunta, la lógica y la razón indica que sí tendría que tener el ok de un ingeniero, de un arquitecto para realizar las reformas. Ahora, si no contaba con la autorización legal del municipio, más allá de arquitecto o ingeniero, es imposible. Primero tiene que tener el ok del municipio, ¿correcto, Gastón? La autorización de funcionarios. Y después el aval de un arquitecto o un ingeniero para llevar adelante las obras. Creo yo que ninguna de estas dos se habían hecho como corresponde. Un detalle, Dani. Además, de acuerdo al comunicado, no es una opinión ni nada, de acuerdo al comunicado, dice que los dueños de este edificio, de este hotel, habían arrancado hacer refacciones por motu propio. O sea, nunca se lo comunicaron al municipio. Y ahí es donde al municipio le clausuran momentáneamente esa obra. Después, cuando presentan la estructura y presentan todo, bueno, ahí arrancan y están los condicionamientos. Altura no, piso sin la carpintería. Y hay otro detalle que me dicen. Aparentemente, y se está investigando, los planos presentados serían de 1996, no serían planos actuales. Sí, yo lo escuché al intendente. El intendente hablaba de esa fecha, 1996, en donde se hace la apertura del edificio, de lo que es el apar hotel. Hoy en día era un apar hotel. No sé si en la década del 90 funcionaba de igual manera. Aunque hay información, y aquí, por eso te digo, hay muchas contradicciones y todavía no hay información oficial, no hay información en blanco que uno pueda dar como una certeza. Algunos hablan de 1986. Hay una diferencia de 10 años. Más allá de eso, hay que volcarse a saber o preguntar cuándo se hizo la última inspección. Leo recién nos decía en la pausa que en Mar del Plata, uno de los lugares donde más controlan los edificios, el control se hace cada 5 años. Justamente por las complicaciones que genera el clima de la costa. ¿Es correcto, Leo? ¿Cada 5 años un control? Sí, porque vos tenés el tema de las alitres. Hay un montón de complicaciones en la costa, sobre todo los que son de la primera línea de playa. O sea, esos que vemos siempre tan lindos. Esta es una de las primeras líneas de playa. Por eso, eso se tiene que controlar el doble. Una cuadra y media. Muy intensos con eso, porque mi familia tiene edificios ya y controla constantemente. Los consorcios están obligados a hacer refacciones constantemente en las fachadas. Dani, pero no hay plan B. 150 metros es el lugar en donde está ubicado. A mí me dicen, yo la verdad es que no conozco este hotel específicamente, pero dicen que está a 150 metros de la playa. Esto hablaría de controles que deberían ser aún... Casi primera línea. Exactamente, mucho más exhaustivo, por esto que estábamos mencionando. ¿Qué querés decir, Gastón? Que el hotel se construyó, arrancó en 1986 y los planos presentados serían de 1996. Ahí está. O sea, 10 años después de haberse inaugurado. 28 años atrás, ¿no? Digo, los planos de 28 años atrás es un montón. Pará, ¿vos querés decir que se inicia la obra en el 86 y se termina la construcción en el 96? No, no, se crea el hotel en el 86 y los planos son de 1996. O sea, ¿presentaron planos 10 años después? No, no, presentaron esos planos ahora. Quizás hubo una refacción en el 96 y dejaron esos planos hasta ahora, hasta la actualidad. Y lo presentaron ahora. Quizás demoraron. Cuando hubo 28 años, digo, pasaron 28 años, el hotel pudo haber tenido más refacciones, pudo haber algún deterioro, pudo haber un montón de cuestiones. Sí. Algunos de los organismos que están trabajando en el lugar, bomberos voluntarios de Madariaga, Pinamar, Mar de Ajoy, Santa Clara, bomberos de la Policía de Brigada de Rescate de Mar del Plata, fuerzas de salud, seguridad, defensa civil y también tránsito para reordenar, por supuesto, todas las personas que se encuentran en los alrededores. Hablan, yo no sé si esto lo podemos confirmar de alguna manera, Gastón, de que ya tendrían identificadas o semi-identificadas a las personas que lamentablemente están atrapadas en el lugar. Y el punto dos, hablan de que habrían identificado a una mujer y están trabajando en el lugar, una sobreviviente que también pudo comunicarse con los bomberos y lo que terminó diciendo es que estaba acompañada de otra mujer. Son dos mujeres las que habrían identificado. La verdad es que no tengo mayor información y no sé qué tan certero puede ser esto que estamos diciendo, pero estaría bueno tratar de corroborar si es de esta manera. Sí, esta mujer estuvo hablando con los bomberos bajo los escombros y contó el relato de que había otra persona, otra mujer al lado suyo. Por lo tanto, esas dos mujeres, sí está confirmado. Hablan de 7 obreros, por eso se habla de entre 7 y 10 personas o entre 7 y 9 personas, porque 9 seguro hay. Ahora vamos a ver si... Hay que ver si tienen la sonda electrónica para utilizar. Si no encontramos más personas también. Lo que me pregunto, viendo...